Bien, estamos con el campeón del mundo de la clase club, Santiago Berca. Bueno, Santiago, campeón del mundo del Mundial de Bola Vela, increíble. Sí, increíble, yo todavía no puedo creer. ¿Cómo lo estás viviendo? Una felicidad inmensa. La verdad que es un resultado soñado, soñado toda mi vida, pero... Estar acá yo creo que todavía me voy a despertar mañana y me voy a dar cuenta que es un sueño. Sí, la verdad que estar en... a ver, había solamente un campeón mundial de Bola Vela Argentino, ahora vos estás en la historia también, en la historia del Bola Vela Mundial. Sí, este... Ya lo digo, no lo puedo creer. Lástima, Javier Gaudi, que el mérito es tanto suyo como mío, o sea, es un equipo al que formamos, que, bueno, por muy poquito no se pudo dar, me tocó a mí, bien le podría haber tocado a él. Así que, bueno, hay que tener eso muy bien claro, ¿no? Que no es... no solamente mérito mío, este resultado. ¿Qué se necesita para ser campeón del mundo? Se necesita un buen compañero como Javier. Se necesita entrenarse, conocimientos y un poco de suerte también. Una palabra para todos los chicos que están intentando empezar a volar en Argentina. Que le den para adelante, que le den para adelante, que se ve que nuestro nivel no es... es mejor del que nos esperábamos, yo es la segunda vez que vuelvo un mundial y ver que estoy al nivel de todos estos monstruos es muy gratificante. Perfecto. Claro.